Y la DJ que reviente esta bomba, que la suena en el baile y también en la tolda Yo quiero mandarle un saludo a los fanáticos que escuchan danza diariamente en su radio Todo callejón, barracas, multi o barrio, a todos los que son sabios A los que saben de estilo, no los que se dejan guiar por el sonido Para mi sean bienvenidos, y cuando encienda su radio con el alma yo les pido que Que no muera el danzar, que no muera el danzar, que en tu componente el danzar no falte jamás Que no muera el danzar, que no muera el danzar, que no muera el danzar, que en tu componente el danzar no falte jamás Que no muera, porque mi gente dice triste, si tu le borras el CD te pueden borrar un pie Ey, y mi gente de ese 8, si le apagas el componente tu puedes quedar mocho Para mi gente de ese 1, el danzar jamaiquino es como ninguno, tu sabes como te digo Yo se de danzar y Voltron desde que era un lao que es mío Y yo me identifico, y cuando escucho danzar me transformo en un bicho Y varió mi estilo, y eso es lo que le encanta a los fanáticos míos Que no muera el danzar, que no muera el danzar, que en tu componente el danzar no falte jamás Que no muera el danzar, que no muera el danzar, que no muera el danzar, que en tu componente el danzar no falte jamás Que no muera el danzar, que en tu componente el danzar no falte jamás Yo en AT, me estoy sintiendo bien, acabo de quemar una cala de I-Grep Mi mente está llegando hasta el nivel 100, y le tratan lloviendo como rey Y los fanáticos no están viviendo tan bien, cuando escuchan danzar los manes se sienten bien Su mente se relaja como el fumar Ken, que por eso cantaré yo el coro otra vez Y dice así Que no muera el danzar, que no muera el danzar, que en tu componente el danzar no falte jamás Que no muera el danzar, que no muera el danzar, que en tu componente el danzar no falte jamás Que no muera el danzar, que en tu componente el danzar no falte jamás Yo quiero mandarle un saludo a los fanáticos que escuchan danzar diariamente en su radio Nudo Callejón, Barraca, Multio, Barrio, a todos los que son sabios A los que saben de estilo, no los que se dejan guiar por el sonido Para mí sean bienvenidos Y cuando enciendan su radio con el alma yo les pido fe ACFAD Aquí estoy, aquí estoy Estaban preguntando por mi soul Acompaq Los fans Estaban pidiendo más Estaban pidiendo plena de sicarii Aquí estoy pues por mi No lo Enfin Que no nonprofits Si te había pedido Gracias.